Recuerdo ese día, dijiste nunca me enamoraré Ahora entiendo que el miedo fue el que te impidió querer Aquí estás, tan cerca, tan lejos el tiempo se detendrá Cuando comprendas, no soy como las demás No quiero herirte amor, te abrigas tras el dolor Deja tras el temor, confío en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz solo Una oportunidad, confía en tu corazón Dame una oportunidad, confía en tu corazón Te fuiste un domingo, tú no dejabas de llorar Traté de llamarte, mi amor, no me querías hablar El mundo está nuestro, siempre unidos Jamás te dejaré, es ahora o nunca Baby, trata de entender No quiero herirte amor, te abrigas tras el dolor Deja tras el temor, confío en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz solo Una oportunidad, confía en tu corazón Confía en tu corazón Solo deja el miedo atrás Confía en tu corazón, confía en tu corazón Dar una oportunidad, confía en tu corazón Oh yeah, yeah Tú me empiezas a besar Ya no quiero escapar Sé que no te voy a defraudar Déjate de amar No quiero herirte amor, me abrigas tras el dolor Deja tras el temor, confía en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz solo Una oportunidad Tu operada dice que algo en ti hoy cambió Tu operada dice que estoy en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz solo Una oportunidad Toque en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz solo Solo deja el miedo atrás Toque en tu corazón Quiero vivir por ti, quiero que seas feliz, feliz solo Dar una oportunidad, confía en tu corazón Oh yeah, yeah Recuerdo ese día Dijiste nunca me enamoraré Dijiste nunca me enamoraré ¡Gracias!